Bienvenidos poderosos compañeros a este círculo de la luz, de la luz infinita, de la creación verdadera. Ese es el tema realmente aquí con Jesús el día de hoy. Dame cuenta de la creación. Cuando tú ves lo que realmente puedes ver, esa creación errónea que tienes allí. Le dije, está bien, muéstame Jesús cuál es la creación verdadera. Podemos verlo en la luz verdadera. ¿Qué es eso que hemos creado erróneamente y dirige todas las experiencias a la luz directa? ¿Acaso la luz sabe lo que es una creación errónea? Es muy útil empezar a ver que tenemos el poder. No ver el poder que utilizamos para la creación errónea, sino para negarla. Y es muy bonita esta lección de hoy. Vamos a verla con la luz de la divinidad en la inocencia, porque somos muy rápidos para juzgar. Y entonces se ve, Dios no me juzga, Dios no me condena, entonces yo tampoco puedo condenarme en la luz divina de Dios. ¿Hay realmente alguna condenación para algo? La luz verdadera te señala y empieza a juzgarte por cualquier cosa que has hecho. Es la invitación que parece condenación, que parece condenar todo. Cuando nos damos cuenta de que empezamos a juzgar, que nosotros siempre juzgamos y que condenamos todo, eso es un viejo hábito de la creación errónea. Mi padre conoce mi santidad y la luz divina de la santidad ya está aquí. Esa es la celebración y la santidad ya está aquí. Entonces, ¿voy a compartir esos conocimientos y darme cuenta de que esto es verdad? O voy, ¿podría entonces intentar aplicar este conocimiento a algo más? A ver, ¿realmente puedo saber algo acerca de algo? ¿Realmente hay necesidad de señalar algo, de clasificar algo? ¿Hay necesidad de eso? ¿Puedo realmente probarme a mí misma algo? ¿La luz me necesita probar de sí misma que vale la pena? ¿Podemos encontrar eso con nuestra experiencia? ¿Debería negar el conocimiento y darme cuenta de que el conocimiento es imposible? ¿La luz real, la luz verdadera, la luz divina se niega a algo? Es muy, muy, muy bonito nuevamente darnos cuenta. Estar aquí en el curso, es muy poderoso. Creo que eso también está en el curso. Jesús dice, nadie necesita creer en el siervo. Nadie necesita creer en el siervo. Dios solamente quiere que sepas esto. No tienes que creer en nada. ¿Quién debe creer en estas cosas? ¿Debo creer, debo, debo fiarme de todas estas expresiones erróneas? De todo lo que yo he mal creado, de mis errores, de mi sufrimiento. No puedo más que encontrar la luz. Mantén tu mente en esto y reconoce que tú has malgastado tu poder en las creaciones erróneas. Debes ver directamente a ese poder. A pesar de que es falso, de que no es real, tú no es real, que tengas un cuerpo y todo, tú has mal utilizado tu poder. No tienes que saber lo que significa. Le di todo lo que significa. Le di todo el significado que tiene para mí. Y entonces, realmente incluso el cuerpo lo puedes utilizar para condenaciones. Tratar de conocer, de saber realmente qué es el cuerpo, eso también es condenación. Darle todos los significados a todos también es condenación. Podría entonces aceptar esta voluntad, esta verdad con él. Realmente quiero aceptar la condenación para nosotros mismos, para mí. Cada uno de los deseos, cada uno de los deseos que tengo de la condenación. Realmente quiero aceptarlos. Condenarme a mí misma. Cuando no es real, pero parece que yo tengo como un deseo por condenar todo lo que veo y darme cuenta si esto puede permanecer a través del tiempo. Empezamos a encontrar los hermanos a los que condenamos. Y le estamos gracias porque viendo que condenamos a nuestros hermanos, podemos darnos cuenta que nos estamos condenando a nosotros mismos. Y eso es el poder que viene de Jesús. Entonces le preguntamos a Jesús, ¿cómo yo me siento si yo soy la más condenada? Eso es completamente opuesto a lo que realmente nosotros queremos. Sí, estamos empezando a condenar todo el mundo. Este es el punto. Porque nosotros mismos hemos sido enviados allí a la creación errónea para condenar todo. Pregúntale, pregúntale a Dios si eso es real, lo de la condenación. Y entonces empieza a ver, empieza a pedirle dónde está la condenación. Y cuando nosotros aceptamos que eso es verdad, cuando empezamos a ver la verdad a través de esto, empezamos a ver de dónde nosotros nos empezamos a condenar a nosotros mismos. Sí, la concepción errónea no es otra cosa que la creación errónea. Todo, cualquier cosa que no es luz, todo eso es la creación errónea. Eso no es luz, entonces eso no es realidad. Cualquier cosa que no sea realidad, que no sea luz, entonces es una creación errónea. Y de esta manera es una forma en la cual nosotros vemos todo claro, como simple. Podemos presentar en la divina luz de Dios, ¿todo esta condenación es una intención de crear erróneamente? Sí, toda la condenación es una creación errónea. Cualquier cosa. La verdadera creación es infinita alegría. Y podemos preguntarle a Dios, esto mismo. Es como, ok, empezamos a tener esta conversación. Ah, sí, esto es felicidad. Esto se siente muy bien. Muestrame entonces que esto debe sentirse bien. Muestrame cuál es la verdadera creación. Yo quiero saber cuál es la verdadera creación. Y preguntemos entonces, en la luz divina, todas las creaciones verdaderas, reales, se sienten así como felicidad. ¿Hay creaciones reales aquí, en la luz verdadera? Y dice ella, creo que escucho a los ángeles tocando trompeta. La creación verdadera. Es una muy buena pregunta para preguntar, ¿cuál es la verdadera creación? ¿Cuál es la expresión divina? ¿Cuál es la expresión divina a través de las creaciones reales? Así que, él es mi creador y es el único que conoce cuál es mi condición. Es una muy buena pregunta para preguntarle. ¿Dónde están mis creaciones erróneas? Sí, porque estoy siendo un poco arrogante al creer la realidad de esto. No creo en mi inocencia. Estamos siendo arrogantes y no siendo inocentes. Al creer en esto. Cualquier cosa que no sea luces es arrogancia. Padre, estuve equivocada conmigo misma porque creí que todo esto que yo había creado era real. Y me mostraste tú, la fuente de esto. Estoy dispuesta a ser feliz mientras tú me enseñas cuál es la verdadera creación en la infinita felicidad. Estoy dispuesta a verlo. Padre, me he equivocado porque fallé en darme cuenta cuál fue la fuente en la cual yo creé las cosas. ¿Puede realmente la luz entrar en un cuerpo? ¿Puede realmente la luz venir aquí y darme experiencias reales? ¿Cómo la luz puede llegar al cuerpo? No puede llegar. ¿Qué es lo que puedo tener de este cuerpo? Entonces, si solamente es una idea, ¿qué puedo tener de este cuerpo? Y la luz conoce todo. La luz conoce todas las formas, todas. Pero la luz no es el cuerpo. La luz es todo. ¿Puede este dedito aparecer sin la luz? No, ningún dedo aparece fuera de la luz. Entonces, la luz tiene que estar aquí para que el dedo aparezca. Esto es interesante, ¿no? Para ver, darnos cuenta cómo esto aparece. La luz infinita se está expresando a sí misma totalmente. Y entonces, ¿este dedo están limitando afecto a la luz verdadera? Aquí hay un dedo. Y eso es lo que el dedo nos quiere hacer creer. ¿Cómo ver esos pequeños dedos que tenemos y pensar que estos pueden interferir en la luz? Es muy útil empezar a ver esto. Vemos todo esto y vemos algo tan pequeño que está limitando la luz. Esto es real. Porque la luz es infinita. La luz no tiene límites. Entonces empezamos a ver todo a través de esa luz. Empezamos a ver todo como si fuera una puerta. Porque ninguna puerta tampoco puede limitar la luz. Mira, cualquier cosa que esté en la habitación, todo eso puede interferir en la luz, puede separarme a mí de la luz. Eso es lo que el ego quiere que veas. Sí, los límites, la separación. Y quiere que creas que cuando te ves en la cámara, en la pantalla, te ves a ti mismo. Te ves a ti mismo. Y digas, ah, esto soy yo. La felicidad viene de ver que no hay tiempo ni espacio para conectar las cosas y las ideas y los conceptos y los objetos y las imágenes. Yo empecé a darme cuenta de cuál era la fuente en la cual yo veía todas las cosas. Entonces empecé a poner toda la tele, las imágenes, las pantallas. Las empecé a poner en su propia fuente. ¿Cuál es la fuente de todo eso? De todas las imágenes que yo veo. Mira, tu hermano, ¿cuál es la fuente de eso? ¿De dónde viene eso? ¿De la conexión? Y nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos, de que todos tenemos esos juicios, de que todos los tipos de juicios son solamente otra forma de condenación hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos. Y esa es la fuente de eso. ¿Sí? Nosotros mismos estamos creando el infierno. No voy a dejar que esa fuente llegue al cuerpo y muera. ¿Realmente puede llegar esa luz divina al cuerpo y morir? Entonces podemos preguntarle a la luz divina, ¿cuál es la fuente? ¿Puede la fuente llegar al cuerpo y hacer algo realmente? ¿Es acaso que esa fuente está por ahí y volteando y esperando entrar en un cuerpo y hacer algo? Entonces empezamos a ver que todas estas son concepciones de que el cuerpo hace algo, el cuerpo es algo. ¿Realmente el cuerpo puede hacer algo? Realmente no estamos haciendo nada, es la conciencia, solo está allí y ya. Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Entonces, el cuerpo está haciendo algo o el cuerpo con todo lo que hace, realmente puede cambiar la luz. ¿Puede cambiar la luz, lo que el cuerpo haga, en nuestra expresión directa? ¿Cambia esto? ¿Cualquier cosa que haga el cuerpo cambia nuestra inocencia realmente? ¿Podemos encontrar alguna manera de cambiar nuestra inocencia? Esta es una buena pregunta para hacerle a Jesús, porque creemos realmente que nos estamos condenando a nosotros mismos, a nuestros hermanos, a través de nuestras ideas. Y vemos, ¿hay algo que nuestros hermanos realmente pueden decir o hacer que nos condenan? ¿Por qué recordemos esto? Antes, cuando estaba en la escuela pensaba eso, es ridículo. Siempre estamos intentando protegernos a nosotros mismos, o a nuestros hermanos de lo que ellos nos dicen, o de lo que nosotros decimos. Eso es algo bueno para preguntar. ¿Sí? ¿Es posible, es posible que alguien en algún momento haya dicho algo, en cualquier momento, es posible de que alguien haya hecho algo que puede cambiar la luz infinita? ¿Esto es posible que haya un cambio en nuestra inocencia? Entonces podemos ver que la luz verdadera no condena. Pregúntamosle a Dios, a Jesús. Jesús, ¿podrías mostrarnos el deseo de experimentar ser condenado? ¿De dónde viene esto? Miremoslo directamente. El deseo de la creación errónea, de la condenación. Te lo doy, te lo doy, te lo entrego. Y podemos ser libres totalmente de la creación errónea, de la falsa creación. Cualquier cosa, podemos entregarle. La idea de una hormiga, de un árbol, cualquier idea, porque condenamos todo, etiquetamos todo. Y él te dice, cuando tú me sigues y aprendes realmente lo que es la creación, qué tan natural es esto, qué tan natural es realmente la creación, tú encuentras la verdad, la creación real. Creemos que estamos muy lejos de él. Realmente hay que trascender este mundo, eso es lo que nos está enseñando, la trascendencia. Los milagros son expresiones de la creación verdadera y por esto, este curso se llama Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es la expresión de la divinidad totalmente. Mi santidad permanece en mí, puesto que yo soy una parte de ti. Sí, por eso yo estoy totalmente abierta, estoy desnuda ante los milagros. Jesús puede mostrarme todos los problemas, los problemas que yo tengo. Y yo puedo decir, listo, no sé qué es esto, no sé qué es esto, no sé qué es esto. Porque no es nada más que la expresión divina. No hay nada más que la expresión de la luz. Mi derecho es ser perfecta, felicidad y la expresión de la luz divina. Mi santidad es parte de mí. Así como esta santidad pertenece a Dios, la santidad permanece conmigo. ¿Puede mi santidad salirse o quedarse fuera de algún lugar? No. Así como yo soy parte de mi Padre, la luz divina es parte de mí. Mi santidad es parte de mí. La luz divina es parte de Dios, por lo tanto es parte de mí. En mis errores, en los errores que yo tuve acerca de mí misma, yo malinterprete la luz divina. Podemos ver que hemos cometido varios errores acerca de la luz divina que yo soy, y el escador de la luz divina, que es todo lo que existe. Eso debe ser un error, efectivamente. Y ya, nada más que un error. Eso es todo. ¡Oh Dios mío! Eso es todo mal. Jesús es tan mal. Entonces empiezo a ver que es lo único error que hubo fuera un pensamiento. entonces el único error fue la manera en la cual yo acepté mi poder y hacia donde dirigí mi poder eso es una creación errónea nada más la creación errónea solamente una negación de la verdadera nada más es una negación de que todos estamos en el cielo en mis errores acerca de mí misma y esconden la honestidad de dios si todos los errores son una negación de la honestidad de dios y podamos preguntarle y tener la respuesta parece como si tú estuvieses y soñando y si tú fueras y nos vemos a nosotros mismos soñando yo recuerdo que yo hacía esto como que yo ponía una capa encima de todas las ilusiones y yo empezaba como yo debería realmente estar pensando en esto si todos son una carrera de creaciones erróneas y le decía a jesús ok jesús yo estoy viendo que esto es una creación errónea entonces muestran cuál es la verdad de esto ponemos pongamos esto que es la verdad de esto y entonces y las dejo ir a todas ellas a todas las creaciones de ron y las dejo ir hoy y estoy lista para empezar a recibir todo lo que tienes para mí y que me muestras muéstranme que yo quiero ser una creadora real de tu mano quien puede realmente con crear erróneamente con dios sí con jesús entonces podemos celebrar las creaciones regales con jesús y con el espíritu santo ya no vamos a utilizar nuestro poder como excusa para crear erróneamente si vamos a ver realmente a jesús nosotros nos hemos confundido a nosotros mismos como un cuerpo en este en este mundo estamos equivocándonos realmente con quienes nosotros no somos con lo que nosotros somos realmente estamos equivocándonos con algo que no somos con lo que realmente somos somos seres de luz somos la expresión de la luz y eso se siente muy bien si ver ver cómo esto funciona ver cómo esto funciona realmente y luego nosotros nos vemos nosotros nos podemos dar cuenta del ego y que luego ya no tiene ningún poder para crear erróneamente porque la creación verdadera ya tomó su lugar y todo a todas las veces ya se reemplazó reemplazó lo erróneo gracias jesús por mostrarnos esto por traernos aquí todos reunidos en la luz de dios y y tenernos aquí cree que compartiendo un propósito y estando enfocados en la luz todos nosotros juntos si esto es muy muy precioso es muy bonito nosotros no estamos solos aquí para sentir el amor el poder nosotros estamos compartiendo todo esto juntos y estamos aquí juntos en este propósito santo de la luz de la divinidad sí y todo este poder solamente está como haciendo que todo ese deseo de mis concepciones perdón de concepciones erróneas y concepciones y construcciones falsas se vaya se derrita se vaya se escurra ah gracias Gracias, muchas gracias.